Sí, no, hombre, qué bárbaro. Este juego va por Easy a las 9 con 05. Nos empezó la jornada muy rápido. Muy buen juego para arrancar la jornada. Atlas Santos, déjame te digo que cuando, fíjate que Santos no tiene buen historial jugando de visita, pero jugando en el Jalisco le va bien, bien curioso. Porque de 29 juegos en torneos cortos, el Atlas ha ganado 8 partidos, se han empatado 11 y el Santos ha ganado 10. O sea, trae ahí ligeramente positivo. Pudiéramos decir que parejo. Algo no muy común en Santos, pero bueno, trae buenos números jugando en el Jalisco. Sí, Atlas, este torneo, alguna de las estadísticas que está produciendo, tiene 9 balones recuperados en cancha rival, es número 13 en este aspecto. Santos tiene 13 balones recuperados en cancha rival por juego, es el número 5. Santos sí te ejerce una presión alta. Atlas no está teniendo la, no tiene la pelota, nada más ha completado 293 pases, es el número 2 en ese aspecto. Santos es el número 7 con 316 pases completos por juego. Santos en tiros es el número 1, tiene 18 tiros por juego. Atlas es el número 4 en este aspecto con 13. Entonces ahí podemos ver que va a ser un juego un poco abierto, los dos van a tener llegada, va a estar interesante. En tiros permitidos, Atlas ha permitido 8.5 tiros a sus rivales, mientras que Santos ha permitido 14. Santos es el segundo equipo que más tiros permite. Entonces vamos a poder ver a la ofensiva del Atlas y ver qué tan eficiente es. Sí, 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 sin duda va a ser un partido abierto, un pronóstico medio complicado, fíjate, pero sabes que te lo voy a dar de una vez, yo me voy a ir por una victoria de Santos. Ah, te estás haciendo con el jueves, botanero también. Sí, sí, sí. Además Santos ganó de visitante la jornada pasada, digo, contra Mazatlán, en Mazatlán todos le están ganando, en la femenil y en la varonil, en la femenil peor, ¿verdad? Ahí los están goleando. No trae nada buena estrategia, entonces, híjole, bien complicado, pero bueno, me voy con el Santos, yo le pongo un triunfo de 2 a 1. Yo me voy al contrario, yo creo que el Atlas gana 2 a 1, tal cual el marcador, pero al revés. Yo creo que el Atlas trae un equipo todavía bastante sólido, Santos, su equipo todavía lo ve un poco medio desarmadón, ya ves que cada torneo le quitan a sus jugadores más importantes, creo que les va a costar en este partido en particular, yo voy con Atlas. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!